Entonces ya se está grabando las dos plataformas y con ello pues puedo seguir y empezamos, ¿no? Entonces, para darle seguimiento a lo que ha sido el trabajo que estamos elaborando o desarrollando, que es el endémico, por ahí tenemos ya lo que son los perfiles metálicos, tenemos lo que es el piso y en esta sesión espero nos dé tiempo para hacer por ahí lo que son interiores y también para lo que es la, lo que son las paredes, ¿no? Entonces, lo más sencillo creo yo sería hacer los forros, o en este caso las paredes, ya que si me voy por ahí, y esto es lo que ocupaba, en lugar zoom, o no, zoom, 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 snap, entonces lo que vamos a empezar a poner por ahí, pues son estas tablitas, si se fijan, pues bueno, viene lo que es el metal por acá arriba, que es lo que ya le pusimos, vienen lo que son las tablitas, trae acá enfrente, trae el resto de los lados, ¿no? En la parte de atrás, déjenme, busco nuevas imágenes, en la parte de atrás, en la parte de atrás solamente trae una pequeña ventana y trae un detalle por ahí de, de otro elemento estructural de estos, ¿no? Si se fijan, está, está como al doble de este, entonces ¿cuánto va a ser el doble? En un ratito lo sabemos, tiene una ventana sencilla, y por aquí el resto también es madera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la forma más sencilla de sacarla? Pues bueno, haciendo por ahí una curva booleana, que nos permite hacer una pequeña instrucción, entonces para ello, voy a dar por aquí minimizar, voy a dar por acá, y dentro de mis referencias, déjenme voy a lo que es la derecha, voy a pasarme a esta vista, que es la, ¿cuál fue? la, la Shaded, voy a encender las imágenes, está, entonces por ahí lo que tenemos es este tipo de elementos, que son, pues, un perfil, déjenme nomás, abro mi otro programita, ¿verdad? Será solito, tenemos este tipo de detalle, que si yo lo quisiera ver de lado, me imagino, que es liso por una parte, ahí salió todo raro, y luego trae lo que le llaman machimbrado, no sé si lo han escuchado por ahí, quiero imaginarme que la tabla viene haciendo algo como esto, lo cual, pues, permite un sistema constructivo donde uno va poniendo encima de la otra maderita, y por eso también queda por ahí una especie de separación entre ellas, ¿no? Entonces, para facilitarnos la vida, vamos a hacer algo similar, la vamos a dibujar dentro de esta, esta vista, perdón, y a lo cual, pues, vamos a replicar un poco lo que tenemos aquí, con la única diferencia, aquí voy a hacer una pequeña línea, voy a desplantarme hacia afuera, .02, viene siendo casi el equivalente a una pulgada, voy a darle clic hacia arriba, ¿cuánto está midiendo esto? Así que aquí es cero, vamos a dejarlo a .12, enter, hacia adentro voy a estar con .0127, que es 127, .0127, .0127, .0127, .0127. Voy a darle para arriba lo de .0254, a ver, algo por aquí no está, .022, .022, mejor vuelvo y aquí llevar un entero más para tener por ahí lo que es una línea lo más repetitivo otra vez las medidas por si se llegan a preguntar este fue de 0.02 hacia arriba más o menos que sean 12 centímetros o punto 12 hacia adentro que sean puntos 0 125 queda una separación muy pequeña por ahí no hay problema y aquí le damos lo que viene siendo el enter para posteriormente sacar otra línea va a ser esto y la vamos a repetir en cantidad de veces las que ocupemos y posteriormente pues ya de éste cerrar no entonces se puede hacer así no entonces ya casi creo que casi llego pero faltó un par bueno quién está va a ser un tanto personalizado de tratar de cerrarlo que activa a ver si no me causas la voz que se me mueva algo de más no gracias que todo bien voy a ponerlo a la par y luego lo escondemos ya dentro del mismo perfil metálico entonces lo pueden hacer con el parche para superficies que va a estar aquí dentro de superficies va a ser la última opción no me gusta la excepción pero es la que va a estar dejando el momento al encender estructuras solamente para corroborar que estemos a la misma distancia voy a pagar imágenes y voy a pedirle al programa la distancia entre elementos entonces para ello me voy a ir a dim a ver cuánto hay de aquí a aquí no 44 41 entonces sigo van a estar todos entre 1 44 el último es 1 41 entonces ya con esto vamos a poder borro el resto borro el resto entonces me voy a regresar la perspectiva voy a generar una línea la línea línea que sea de 1.44 que sea de 1.44 que sea de 1.41 y voy a utilizar lo que es el elemento que hicimos como superficie voy a sacar una copia esta esquina esta esquina y esta esquina sería curve acá está sería truth surface sorry por la letra along curve entonces lo vuelvo a escribir por acá déjenmele escribir un par de veces a esto para que me bote de acá truth surface along curve me va a preguntar déjenme que no se ha seleccionado surface along curve me va a preguntar seleccione las superficies esta es mi superficie seleccione y press enter cuando termine ahí está seleccione la curva carril o elemento voy a hacer este y nos va a generar algo así vuelvo a hacer lo mismo voy a hacer enter y ahí está esta es la forma más sencilla de poder seleccionarlo el único detalle es que me lo está dando como super superficies vamos a ponerle un cap acá al final bien y ya lo debería estar cerrando déjenme lo muevo manualmente este no recuerdo son estos dos el primero va a ser el que va a ir por aquí el segundo es el que va a ir por aquí en el que va a ir por aquí por aquí la hora es el que va a ir por aquí en el que va a ir por aquí esto muy bien y mismo pedirle que lo mueva desde esta esquina este chico ya que tú vas al final me equivoqué lo sacan Y por acá está lo que les decía Es mejor que queden un poco sobrados Para que se alcancen a esconder dentro de los mismos elementos Para estar batallando por ahí un poquito Con quedarse corto o que nos haga falta cualquier cosa Entonces, el último paso aquí va a ser terminar de copiarlos Tengo este elemento Voy a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 Voy a ir al top Y me tendría que estar dando jugo el elemento del otro lado Entonces, por ahí hay un pequeño detalle en distancia Ahorita lo vamos a ignorar un poco Viene siendo este, que está un poco más metido Aprovechamos de una vez Un par de veces Por ahí ya tengo estos elementos Ahora en la parte de atrás Habíamos visto en el dibujo que Venía también por ahí otra armadura Que hoy día se nos apagó Es esta que se llama detalles generales Tenemos por acá también un muro Fíjame Por acá Entonces, igual a que se ha seccionado en cuatro partes Uno, dos, tres, cuatro Los de acá ya están los laterales Antes de que se nos pase Vamos a seleccionar uno de ellos Nos vamos a ir a Muros Vamos a pedirle que lo cambie Bueno, todos de una vez Este es Este, este, este Este, este Este, este Muros Cambiar los objetos a este layer Vamos a dar cuenta que cambia hasta el color En lo que es materiales Nos vamos a ir a Usar un nuevo material Importarlo desde la librería Y en esta parte vamos a seleccionar maderas Vamos a hacer Se dicen por ahí si traen walnut Nomás para tener todos un acabado similar Luego posteriormente lo buscamos otro Pero igual ahorita como primera instancia Walnut nos va a servir Le decimos ok Por acá Y vamos a ver como se ve por acá en el render Ya va agarrando forma a esto Van a faltar por ahí lo que son la parte de enfrente y las laterales La parte principal Bueno, ya marca lo que es una pequeña ventana Es esta Marca ventana Y marca una ventana más grande Entonces el elemento que nos hace falta en la parte de enfrente es este Y en la parte de atrás donde vienen seccionados Entonces Aquí enfrente dice que nos falta un elemento No es en la parte de atrás Perdón Es este El cual mide 1.43 Entonces lo que podemos hacer es agarrar uno de estos Pedirle una copia Sacarlo hacia afuera A los 90 grados Ver que venga por enfrente El machimbrado Y moverlo Y empujarlo cualquier cosita hacia atrás Y me pongo la vista principal Me va a decir que De esta Ahora me faltan los de atrás Déjenme Pongo Otra vez En esta vista Dice que Más o menos Vamos a dejarlo Lo dividimos entre 3 Y agarramos el último tercio Y agarramos el último tercio para esta Para no Equevocarnos tanto Entonces una curva De aquí Aca Le dice doble es curva 1 2 Enter Lo doy hacia el final Voy a decir Dividir I Quiero en 3 secciones Entonces La parte de abajo Las primeras dos Van a ser El elemento que estaba buscando La parte de arriba Va a ser La sección superior Luego la redundancia Y aquí lo único Es de que Vamos a ocupar Trabajar otra vez En el lateral Donde Tenemos los elementos Déjenme ver la perspectiva Para buscar esas líneas raras Que acabo de hacer Una Dos Voy a dejarla Para acá Y enfrente Nos vamos a ir Esquina Para acá Atrás Nos puede marcar Un pequeño error El cual Está por acá Atrás En este mismo sentido Buscando lo que es La separación De estas Por aquí Vamos a poner Nuestros perfiles Ok Copy Muchas gracias Gracias Muchas gracias y los más pequeños fijan aquí ya lo moví de manera manual manual caso de que tiene que estar quedando esto esto este este y este lo vamos a pasar a muros ya las líneas y los elementos de acá enfrente no los ocupo ahora ya se me cerró esto y apagando como vaya ocupando otra vez ya están si yo enciendo que son detalles generales por eso va a venir también y su general interior y si me voy a render ya se tendrá que estar viendo algo así igual acá nos falta la ventana falta que hagamos ventanas pero ahorita vamos a terminar mejor lo que son los elementos interiores que son muros hacia adentro lo que es en la parte de los baños en algunas secciones lo está colocando como un material negro entonces ese sería un acabado lo que es en la parte de arriba traemos un plafón el cual se alcanza a repetir y bueno vienen dos versiones la versión de detalle interior negro la detalle de versión interior blanco el piso por acá es un piso concreto se alcanza a ver lo que son los PTR y eso me indica a que hay muy poca separación entre un espacio y otro entonces vamos a generar por ahí unos pequeños unos forros de plástico está siguiendo este mismo esquema de machimbrado y por ahí tendremos que ver que creo que venía un corte regreso por acá entonces vuelvo a ocupar por ahí la línea que acabamos de utilizar déjenme cambio la vista es lo que puedo cambiar acá línea y acá esta curva voy a hacer una línea muy pequeña ah no la vamos a dividir entre tres son tres paneles divide esos dos puntos estos son los dos puntos los voy a mover hacia enfrente punto cero uno que es casi nada entonces ahora sí puedo decir que ocupo una línea de acá abajo hacia enfrente punto cero uno voy a bajar punto cero cero cinco otra vez punto cero uno desplazo una opción de la derecha punto cero cero cinco vuelvo a subir eso se da dentro punto cero cero cinco uno punto cero cinco y ahora sí buscaría cerrar entonces no recuerdo esta distancia o no la consideré pero voy a hacer por aquí que me haga un join y yo recuerdo que mis primeros elementos eran de 1.44 entonces aquí tengo esta línea 1.44 y 1.41 vamos a rectificar la medida de esta atrás entonces lo único que ocuparía es este elemento darlo 90 grados utilizamos lo mismo que hemos hecho anteriormente que hacer un parche para acá superficie si no lo escribo bien pues como no esto es mi superficie es mi curva y este es mi elemento entonces lo voy a levantar hacia atrás por ahí sabemos que queda abierto así le capo queda como elemento sólido voy a mover para atrás para saber que está cerrado voy a girar lo 90 vamos a hacer un nuevo material para ello pues bueno allá el muros traemos dos tipos de muros entonces voy a hacerle uno que va a ser muros interiores muros interiores muros interiores muros exteriores perdón muros 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 y desde los am Le vamos a asignar un nuevo material, que es en la librería, plástico, vamos a ponerle este white pick plastic, vamos a ver que tal se ve, vamos a revisarlo en el render, me parece a mi que se ve bien, entonces, cambio el formato, Shaded, antes de esto, déjenme apavorante y esté, donセ matter, más perdón y acá por ahí va a estar la puerta así que ahorita no me hagan mucho caso, yo sé que los dos paneles van a ser para el baño como tal vamos a ver Me quedó mejor, salí mucho, y era seleccionar, uno, dos, tres, cuatro, me voy a ganar top, uno, dos, tres, cuatro, me voy a ganar, 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 uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, me voy a ganar, uno, dos, tres, cuatro, me voy a ganar, uno, dos, tres, entonces si yo me pongo adentro de esto, igual, lo vamos a empezar a ver lo que son las cámaras, pero ahorita es empezar a levantar, Shaded, por adentro, pues bueno, ahí se alcanza a ver lo que es el plástico, lo que es el piso piso interior general vamos a pasarlo de una vez en concreto posteriormente separamos el del baño pero este que es piso interior general materiales concreto no es hacia el exterior material es arquitectónico vamos a hacerlos a piso piso no va a venir vamos a hacerlos por ahí viene uno que se llama light gray no sé si lo pueden encontrar vamos a ponerle ese y el cual se ve bastante decente entonces por ahí si empezamos a apagar cosas que no ocupamos encender cosas que sí necesitamos nos hace falta por ahí un pequeño plafón lo vamos a poner también posteriormente pero en sí ya traemos lo que es un ahora déjenme estos también los paso a y dónde está la base de cimentación si les quedó algo como lo que tenemos en pantalla ahora que me voy al chat un segundito aún no qué bonito de eso se trata de que nos quede así dudas que tengan ahorita es momento de empezar a preguntarlas falta pues meter bastantes detalles y lo que les decía yo por aquí traigo un error en el dibujo no me he dado cuenta que está más grande esto pero ya recordé que fue cuando lo hice extruyéndolo entonces este elemento de acá también lo vamos a pasar a una instrucción como si fuera un laminado pero pues son detallitos que van modificándose entonces por ahí ya traemos interiores ya empezamos bueno ya traemos exteriores ya empezamos a traer interiores el próximo jueves déjenme dejo de grabar acá en esta otra plataforma dejo de grabar acá 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 Gracias.